El colectivo Damnificados Unidos acusó insensibilidad del gobierno de la Ciudad de México para atender sus demandas y reponer las viviendas que perdieron durante la tragedia. Con una marcha que salió de Avenida del Taller 21, Colonia Paulino Navarro, y concluyó en la fábrica textil que colapsó en Blibarich y Malpopoca, Colonia Obrera, los afectados dieron las gracias a la ciudadanía que los apoyó durante y después del tblor. Dar las gracias después de estar 16 meses fuera de nuestra casa no es fácil. Gracias a todos los ciudadanos que desde el primer momento, sin saber quiénes éramos los que estábamos sin vivienda o bajo los escombros, salieron a apoyar y a salvar vidas, dijo Ernestina. Tras ismos del 2017, aún hay 140 escuelas en reparación, titular de AFCM también damnificada al perder su vivienda en Atlixco 21, lamentó, a las autoridades me gustaría decirles gracias, pero no podemos y no debemos, estaríamos insultado a este noble pueblo dándole las gracias a alguien que no ha cumplido ateniendo a los damnificados. Como única encargada de dar el posicionamiento de damnificados unidos casi año y medio del sismo del 19. De septiembre, Ernestina comentó que si bien han tenido logros importantes para su reconstrucción, estos no han sido por disposición. De las autoridades capitalinas, arranca reconstrucción en Iztapalapa. Ayer en Iztapalapa, el comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, y la alcaldesa Clara Brugada realizaron una asamblea para informar a los vecinos de las colonias Juan Escutia, ejército constitucionalista, Tepal Cates, voceadores de México, Álvaro Obregón, purísima renovación y ejército de agua prieta, sobre el inicio de la edificación de sus viviendas, y detallar cuáles serán las empresas encargadas de este proceso.